Aguas negras, malezas y olores horripilantes es lo que se observa en este arroyo. Según habitantes de Gurabo, las enfermedades de la piel y gastrointestinales son comunes. No, 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 esto es una cosa misteriosa, de verdad, verdad. Aquí no hay quien doy, aquí no hay quien coma, porque aquí cuando uno cree que hay bajo no llega, y es una cosa que no hay quien te... No nos vale ya pedirle a todo el mundo que nos ayude, porque no quieren resolver. La gente aquí no tiene criterio, la mayoría. Tiran la basura para el río, tiene que ver. Alrededor de 50 familias que viven a lo largo de la ribera del río Gurabo, el cual es afectado por la sequía, señala que los niveles de contaminación que se registran en el lugar son alarmantes. Mira eso mayormente ahí, eso tiene un bajo ahí que no hay quien aguante. Ese río es un desastre ahí, usted va y ve ahí, usted ve los gusanos viviendo ahí, de todo lo que tiran, el camión de la basura dura mucho tiempo pasar por aquí, todos los tiran ahí río. Dicen que las autoridades se han descuidado de la limpieza de la zona, ya que carecen de zafacones y los camiones de basura, muy rara vez pasan por su barriada, al tiempo que acusan a los haitianos de ser parte de la problemática. Y ya estamos cansados, a veces a uno le cae a terronazo, pero de allá le mandan a ellos pedrados a uno que también los rompen. Entonces nosotros dijimos que vamos a tener que sacarlo como sea que sea. Mucha materia fiscal que baja por los ríos, usted ve, y entonces uno de mal olor no lo aguanta. Tendrían que hacer una limpieza al barrio de estos haitianos para poderlos sacar de aquí. Igual situación se registra con la cañada de Gurabito, debido a que vierte toda su contaminación al yaque del norte. Porque ahí es demasiado, ellas de tos, perros, ratones, lo que hay en, vacas. El gobierno tiene que hacer, o las autoridades competentes tienen que hacer algo, porque hay niños ahí que se enferman diariamente, cólera, dengue, de todo hay ahí. Mira, hay un refrán que dice que tú eres el protagonista de tu propia seguridad. Todo el que construyó ahí sabía dónde estaba construyendo. Todo el que construyó ahí, nadie le dio eso ni le dijo que construye ahí, porque es una zona vulnerable, no solamente vulnerable por los deslizamientos de tierra, sino vulnerable a enfermedades infectocontagiosas que se pueden producir ahí. Entonces, a la hora de decir que ellos tienen problemas, sí, pero ellos se buscaron esos problemas. Porque nosotros estamos cansados de decirles que eso es zona de peligro, zona que no se puede construir. También el director de la Defensa Civil con asiento en esta ciudad dijo que se tomará medidas con relación a las personas que viven a orilla del yaque del norte. En Santiago Junior Marte, Noticias S&N. Noticias S&N